Voy a recibir al Dr. Lastretto, que está aquí, como elevador. ¿Cómo nos tenemos que saludar? De lejos. De lejos te vi venir. De lejos te vi venir. Era el Dr. Lastretto. Cada vez nos estamos alejando más para saludar, ¿no? Porque hasta el lunes pasado era con el codo. Con el codo. Ahora ya, mi salud. Ahora ya, sí, saludo japonés. Exactamente. Bueno, el lunes pasado decíamos, yo decía, que entre el susto y la irresponsabilidad me quedaba con el susto. Con el susto. Hoy ya no sé qué decir, si entre el susto y la imbecilidad, los subnormales que siguen como que si nada pasara, es tremendo. Más de 7.000 detenidos en el país porque no respetan la cuarentena. ¿Qué cosas hay que decirles para que esto lo entiendan? ¿Qué neuronas les están fallando que no entienden de qué se trata? Hay, en el mundo, más de 300.000 infectados. Más de 300.000. Hay cerca de 15.000 que conocemos hasta hoy. 15.000 muertos. Y todavía uno ve por ahí mensajes de gente que dice, sí, pero la gripe, la gripe mata entre 20 y 25.000 personas por año. Sí, sí, la gripe mata entre 20 o 25.000 personas por año. En el año. En el año. En una mitad del año en el norte y en la otra mitad del año en el sur. No satura los servicios de salud. Hoy esto se está produciendo en semanas. Esto es lo grave. ¿Va a bajar esto en algún momento? Sí, por supuesto. Va a bajar, se va a estabilizar. Lo que hay que tratar de detener es que nos sigamos contagiando. Claro, esta explosión. Esta explosión. ¿Quieren asustarse? No entrar en pánico, pero sí asustarse. Entonces, ¿sabe cuántas unidades de terapia intensiva hay en el sector público en el país? 950. En el sector público. 950. Póngale que haya 950.000 más en el sector privado. ¿Esto alcanza? ¿Tenemos lo mismo que Italia, España o lo que está pasando hoy en Estados Unidos? No, no alcanza. Si explota de una manera alevosa, como lo ha hecho en Italia y como lo está haciendo en España, no hay forma de responder. O sea, todo el mundo está hablando de que tenemos una posibilidad del 60, 70% de contagiarnos. Que la mayoría de los casos van a ser leves. La mayoría de los casos a lo mejor ni se van a dar cuenta, pero están contagiando. Claro. Cuando uno habla de por qué se tiene que quedar en la casa, más allá de todas las explicaciones que se han dado. El tema de lo que se denomina carga viral, que hace que sea más grave la enfermedad. Cuanto uno más en contacto está con el virus, mayores son las posibilidades de que el cuadro sea más serio. O sea, cuando decimos, en la mayoría de los casos es leve. Es leve porque también el contacto no ha sido muy intenso. Pero cuanto mayor sean las posibilidades de contagiarnos, de repetir el contagio, la carga viral es mayor y las consecuencias son mayores. Son mayores. Cuando uno habla de las necesidades que se tienen. Nosotros tenemos una cantidad de camas para esto que va entre 3 y 4 por mil habitantes. No es cierto, camas para ese tipo de necesidades. La Organización Mundial de la Salud, que tanto se habla de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, está diciendo que en situaciones estas necesitamos entre 8 o 10 camas por mil habitantes. Tenemos la mitad o un poco menos. Entonces, tenemos que entender, no es que vamos a combatirlo estando encerrado en la casa, pero vamos a disminuir las posibilidades de contagio y vamos a evitar que el sistema de salud se sature. Si el sistema de salud se satura en nuestro país, vamos a entrar en la situación de Italia. ¿Cuál es la situación de Italia? Epidemia a grado 4 están hablando. Pandemia a grado 4. ¿Qué significa esto? Es como si estuvieran en guerra. Se elige a ver quién... A quién salga. Ni siquiera lo internés. No tienen, digamos, están poniendo camas de campaña en todos los hospitales en Europa. O sea, debemos tomar conciencia de esto. No, yo no dice, ¿por qué asustás? Bueno, prefiero que se asusten. No, no entremos en pánico, pero si el susto sirve para que nos quedemos en la casa... Pero claro. Porque aparte, Lagi, nosotros le hemos estado hablando de esto, el resto sigue. Todo sigue. Sigue habiendo infartos. Sigue habiendo accidentes cerebrovasculares. Las embarazadas siguen teniendo amenazas de aborto. Sigue habiendo hemorragia en procesos ginecológicos. Y nosotros estamos abocados exclusivamente a esto. Nosotros tenemos un sistema de salud que el sistema público está complicado aún sin coronavirus. Yo espero que esto sirva cuando pase, porque esto va a pasar, llevará unos meses, llegaremos a medio de año, irá normalizándose esta situación. Pero que sirva, que deje ejemplos, que sirva para ver que el tema de la salud pública es importante. Que la salud pública en manos del Estado es importante para todos aquellos que hablaban de que con las privatizaciones solucionábamos todo. Ustedes se acuerdan de la década del 90, los apoyos del Banco Mundial para que todo se privatizara en materia de salud. No, 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 no. Cuando pasan cosas como estas, si no está el Estado presente y un Estado fuerte con espalda, es muy difícil, muy difícil llevarlo adelante. Entonces, espero que esto deje enseñanzas. La gente del Malbrán, que son los que están poniéndole el pecho a esto en cuanto al diagnóstico. Un técnico recién ingresado al Malbrán cobra 24 mil pesos. Un técnico con 6 años de antigüedad está cobrando 40 mil pesos. ¿Alguien ha pensado en esto en los últimos años que se fue haciendo trizas el sistema de salud pública? ¿Alguien ha pensado en esto? Nos quedamos sin ministerio. No quiero volver sobre estas cuestiones. Pero que sirva esto, por favor, que sirva para que nos replanteemos las cosas y que veamos qué es lo importante, qué es lo urgente y qué es lo indispensable. Doctor, yo coincido con eso y lo hemos planteado acá también, pero hay una cosa práctica que me parece que usted me tiene que ayudar. Hay mucha gente que está hoy dándole más bolilla a internet y a todas las porquerías que se publican ahí, que generan un pánico sin sentido, porque ponen cualquier cosa, al consejo de los médicos. Yo creo que hay que escuchar al médico que usted individualiza y no seguir tanto a internet, porque eso nos pone locos, hay información de cualquier cosa. Hay cada pavada que con bicarbonato se cura, que con bicarbonato, que tomando vapor, con eso lo solucionamos. No escuchen, no vean eso, manéjense exclusivamente por las indicaciones que bajan desde el Ministerio de Salud de la Nación. Lo que está haciendo el gobierno es correctísimo, está excelente la medida que se están tomando. Quienes no acompañan muchas veces es la gente. Este es el tema. Manéjese con las informaciones que llegan a las informaciones oficiales. No le lleve la punta a todas estas cosas, porque es cierto que hay mucha basura. Y uno por ahí repica lo que dicen. Hay algunos mensajes diciendo que el virus está en el aire, y esos son mensajes que venían del 2002 en la época del SARS. Y la gente entonces ahora está aterrorizada que en el aire andan volando. No, no, no. Esto de sobre las superficies, de mantener la distancia de 2, 3 metros, de utilizar lavandina, de lavarse las manos, de utilizar alcohol en gel, y de estar guardados en su casa. Enrique, ¿a qué distancia entendés, o entienden ustedes los médicos, que se está de la vacuna? Hablan de 4 o 5 meses, pero... Y sí, no menos, no menos. En Israel dice que está muy avanzado el estudio. Sí, pero yo creo que hay mucho... Mucho viriviri también. También. Con todo esto. Bueno, digamos, acá hay mucho prueba y ver qué pasa. Claro. Yo recibo todos los días protocolos de lugares serios, de los hospitales más importantes de Madrid, de Barcelona, de Roma, donde te dicen qué cosas están haciendo, y que, bueno, tienen un 25% de... Hay algunas drogas que se utilizaban para la tuberculosis, algunos antibióticos. No quiero decir cuáles son, porque si no se entra... Pero estos son protocolos que se están haciendo. Pero es todo prueba, prueba-efecto. A ver, a ver qué es lo que está pasando. Yo creo que una vacuna no se hace de un día para otro. Inclusive cuando esté, hay que hacer la prueba en seres humanos. Y después hay que industrializarla. O sea que hoy no hay tratamiento, hoy no hay vacunas, hoy lo único que hay es recluirse en su domicilio, quedarse quieto, no salir... Esa es la mejor forma. Esto es lo mejor. Y cuando llegamos a la casa, cosas sencillas, como es difícil, sí, rociarse con hipoclorito, ¿no es cierto? Pero por lo menos tener en la puerta de su casa un trapo mojado con hipoclorito, que uno se limpie los zapatos cuando entra. Yo sé que es difícil esto, sacarse la ropa, por lo menos dejarla del sol, ¿no es cierto? Y antes de tocar a nadie, de saludar a nadie, lavarse muy bien las manos. Yo digo que aparte de las manos, hay que lavarse las manos, lavarse la cara, volver a lavarse las manos y después recién empezar a saludar a nuestros seres queridos. Gracias, Doc. No, al contrario. Que ande bien, muchas gracias.